Buenas para todos, hoy tenemos una entrevista más con Antonia Tatuli, ahora en unos minutos se va a unir, ahora la vamos a invitar. Pero antes de todo quería recordarles que hay una página en Instagram, def.solidario, es un grupo de hinchas del Dragón que están organizando a partir del 6 de junio unos almuerzos solidarios en el primer número 30 del partido de Malvinas Argentina. Se van a juntar donaciones de comida, ropa, la idea es hacerlo seguido hasta ahora, hasta que esto de la pandemia se estabilice. Así que nada, cualquier cosa se pueden comunicar con def.solidario. Hola. Hola, Anto, ¿cómo andás? Bien, ¿y vos? Bien, bien, te agarré un poco, ¿no? Sí, justo llegué a hacer unas compras que tenía que hacer. No, no pasa nada, no pasa nada, acá estamos igual. ¿Cómo estás pasando la cuarentena? Bien, bien, la verdad que bastante bien, tranquila. Ya quiero que se termine igual, pero no me puedo quejar, la verdad. Tengo una banda de privilegios y los disfruto en casa. ¿Estás, podés entrenar? Sí, tengo un jardín en casa y de vez en cuando entreno. Igual ahora justo estamos como en un receso de vacaciones, entonces es como que lo hago un poco más tranquila, pero antes teníamos todas las semanas cuatro entrenamientos, dos por Zoom y dos individuales que nos mandaba el profe. Ah, pero el ritmo no, ¿no creés que se va a perder? A nivel tuyo. La verdad que un poco sí, pensá que la parte aeróbica no estamos haciendo nada, o sea, no es imposible correr o lo que sea. Yo tengo un elíptico en casa y de vez en cuando hago, pero la verdad es que no mucho y no se puede tampoco tanto. Entonces sí, un poco se va a perder. Pero sí es que sin dudas vamos a tener el tiempo para recuperarlo y volver de la mejor manera. ¿Cómo le causó el parate? No sé si ustedes debían una fecha, no me acuerdo. ¿Cómo? Perdón, se te entregué. ¿Debían una fecha ustedes? Como otros equipos que también... No, nosotros habíamos ya terminado la primera parte del campeonato, que era para definir la fase de descenso, la fase de campeonato, y ya la habíamos terminado. Así que estábamos encarando ya lo que es la segunda parte del campeonato, muy motivada, veníamos en subida, con victorias, empates, pocas derrotas en este año. Entonces teníamos muchas ganas de encararlo y estábamos muy motivadas, pero bueno, pandemia. ¿Le resonó mucho el parate? ¿Les molestó bastante, no? No sé en general, pero sí, la verdad es que sí, molesta a todos, a cualquier persona que haga cualquier actividad. Porque no podés hacerla más, o sea, tenés que frenar, y es un poco un bajón. ¿Cómo se habló entre ustedes las compañeras para retomar ahora, bueno, cuando se debería retomar, no? Hablamos entre nosotras y todas pensamos que cuando se vuelva lo haremos de la mejor manera, entrenando. Hay muchas que tal vez son las más grandes, yo por suerte soy de las más chicas, entonces tal vez mi estado físico lo puedo recuperar de mejor manera. Pero las que son más grandes ya se están entrenando por su cuenta, no hacen parates. Y nada, todas poniéndonos a punto y tratando de mantenernos de la mejor manera en lo individual, para que cuando volvamos en colectivo podamos ser fuertes y seguir peleando por lo que queremos, por nuestros objetivos. ¿Cómo pensaban diagramar la zona de playoff que nos tocaba después, en la última fecha? ¿En qué sentido? ¿Cómo íbamos a jugar? ¿Cómo pensaban encararla ustedes en el personal, más allá de celebrar el descenso? No, bueno, eso, sin duda, pero la realidad es que, te voy a hablar más de lo individual, particularmente yo pensaba encararlo de la mejor manera, tenía muchas expectativas, me hubiese gustado quedar dentro de los primeros lugares de la zona de permanencia, y eso era lo que teníamos como objetivo, ¿no? Ganar uno a uno los partidos, ir sacando los puntos necesarios, tratar de perder lo menos posible, tener el arco en cero, que era lo más importante, y empezar a hacer goles para que nos den las victorias que necesitamos. ¿Estás con tu hermana entrenando también? Sí, también estoy con Flor entrenando, ella tiene su propia rutina y yo tengo la mía, pero a veces o yo hago la de ella o, no sé, ella se copa un poco con la mía y vamos alternando, pero bueno, ella tiene trabajo y puede trabajar, o sea, ella va a trabajar, digamos, no es que está en casa, tiene el permiso para circular y todo, entonces es como que tal vez lo hago yo sola y después lo hace ella por su cuenta. ¿Discuten entre ustedes de fútbol? No, debatir sí, o sea, cada una tiene más idea de una cosa o de la otra, pero no, nunca discutimos por fútbol, de hecho, las veces que jugamos en contra siempre fue de la mejor manera, siempre hablamos bien, nada, nos cagamos de risa, esa es la realidad, tenemos una muy muy linda relación. El partido contra Racing, ¿cómo fue la previa? El día anterior a Racing tuvimos, fue un domingo, pero jugamos un lunes contra Racing, el domingo tuvimos una cena familiar, un almuerzo familiar, que estábamos todos juntos, qué sé yo, y ahí hablamos un toque de cómo iba a darse el partido, justo dio la casualidad que ese día pude yo salir como capitana, quedamos las dos como capitana, fue una experiencia muy muy linda y nada, la súper disfruté, lamentablemente perdimos y eso te amarga, obvio, o sea, yo quiero ganar siempre, pero nada, disfruto mucho compartir cancha con mi hermana, aunque en este caso nos toqué jugar en contra. ¿Cómo sentiste el momento de hacer el sorteo, ambas capitanas? ¿Cómo fue el momento? Fue una locura, o sea, yo no me lo esperaba ni ahí, cuando salimos a la cancha y yo salgo primera, le guiño el ojo, no sé qué le digo, y se emociona, o sea, así como muy cursi todos, somos muy gomas las dos, y nada, fue muy emotivo, después del partido entró mi mamá a la cancha, no sé cómo entró, pero entró hasta ahí en el césped, y nos sacamos una foto, todo, y estuvo muy lindo, la verdad que fue una experiencia única, y me encantaría vivirla muchas veces. ¿En un futuro, pensás, te gustaría compartir equipo? Sí, me encantaría, mi hermana es bastante más grande que yo, entonces es como un pendiente que tengo, que tenemos las dos, nos encantaría algún día poder estar en el mismo equipo, vestir la misma camiseta, y gritar los mismos goles. ¿Cómo ves a tener fútbol? Yo vivo, bueno, primero, mi hermana me lleva muchos años, entonces siempre la iba a ver cuando era chiquita, ella jugaba en Huracán, y ya de por sí tenía esa referencia del fútbol femenino, que a mí me volvía loca. Y después yo nací en una calle cortada por las vías del tren, o sea, mi casa está ahí, y con los chicos del barrio siempre jugábamos al fútbol. Entonces, bueno, era el juego predilecto y siempre me gustó mucho. De todas maneras, de chiquita hacía hockey, hasta que me aburrí, y empecé en futsal, cerca de casa, en un barrio, en un club de barrio, y ahí empecé, me fui a once, y me enamoré de fútbol once, a full. Arranqué en UBA, y bueno, este fue mi segundo año, con todo lo que pasó de FUBA, el torneo semiprofesional, y bla, 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 y nada, ahora estoy en Defensores. ¿Probaste otros deportes, además de hockey y fútbol, o siempre fue directo al fútbol? No, no, jugué a todo. Hice hockey, tenis, handball, hice natación, y fútbol. Futsal y fútbol once. Siempre para el fútbol. ¿Nunca jugaste futsal y fútbol en simultáneo? Sí, 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 sí. Jugaba futsal en el club en donde jugaba desde siempre, y jugaba al fútbol once en el torneo ADEN, inclusión, que es como, no sé si lo tenés conocido. Y nada, ahí jugaba con Libertador, y en Defensores de Olivos jugaba futsal. Y hacía las dos cosas en simultáneo. Tenía la suerte de que no me coincidían los entrenamientos, pero la verdad es que terminaba muerta, no tenía fin de semana, porque el sábado a la mañana jugaba fútbol once, y el domingo todo el día, porque la jornada de futsal, viste, que dura un montón. El domingo todo el día jugando futsal. Y nada, eso lo hice hasta que terminó el campeonato de fútbol once, salimos campeonas, y dije, no, lo mío, lo que a mí me gusta, lo que me llena es el fútbol once, lo voy a seguir haciendo. Y me dije, bueno, voy a probar en un club de AFA, a ver qué onda. Y fui a UBA y quedé, y bueno, en eso, estoy acá. En Defensores de Olivos, si no me equivoco, viste como compañeras a varias, que tenés ahora en Defensores. Sí, no son tantas, en realidad. Las que quedaron de UBA son Amanda Silva, la 10, Gisela Macielo, que es la capitana, Luz Nespoli, yo, y... Cintia puede ser también. Ramos, ¿quién? Cintia, Cintia Martínez. Sí, pero Cintia no, está más. Pero sí, sí, pero... ¿Pudiste compartir? Sí, yo con Cintia compartía desde Defensores de Olivos, futsal. Yo la traje a UBA, a ella, y a Lola Ramos. Las traje, y las conozco desde que somos así chiquititas. Jugábamos en la juvenil, todas. Pero esas son más chicas que ya tienen 18. ¿Nunca, qué sé yo, se te pasó por la cabeza dedicarte el 100% al futsal? En algún momento, cuando era más chica, sí, yo atajaba en futsal. Me gustaba, me gusta un montón, la verdad. Pero, la realidad es que prefiero mil veces el fútbol once, o sea, lo disfruto mucho más, y, y nada, me decidí por eso. Sé que en algún momento de mi vida voy a retomar con el futsal, porque me gusta mucho, y, y nada, lo, lo elijo ahora el fútbol once, pero en algún momento seguro que vuelva, y, y le encuentre de vuelta, ay, perdón, un sentido lindo al futsal, que por ahí hoy, ahora no lo tengo. Desde lo personal, ¿pudiste adoptar cosas del futsal para el, para el once? La jugueta más pegada al pie, no sé. Sí, yo no, justamente no me caracterizo por ser una jugadora muy hábil, o sea, lo mío no es pasarme a cinco jugadoras ni nada, que por ahí eso te lo da un montón el futsal, pero, sí, no tiene mucho que ver, pero sí la, la rotación y demás, eh, lo tengo mucho de futsal, al estirar las diagonales, voy para estirar, si tengo que pivotear, el pivoteo, base, base y con futsal, girar con la pelota en el pie, todas esas cosas, eh, creo que las, que las incorporé, definir como sea, o sea, si tengo que definir de puntín, de cara externa, abierta, como sea, defino y me da igual, pero, pero creo que eso, y también, eh, el pase atrás, retroceder, cuando no se puede avanzar, en vez de avanzar por avanzar. ¿Te consideras una jugadora muy completa en ese sentido? No sé si muy completa, considero que me falta un montón, y, por suerte, me falta un montón, considero que, que puedo crecer una banda, y que necesito crecer, y aprender un montón de cosas, pero, creo que tengo mucha idea de, de juego, o sea, como que entiendo las cosas que me dicen, y las puedo aplicar de menor o mejor, en menor o mayor medida, pero, con entrenamiento, creo que todo se puede lograr. ¿Cómo estás viviendo vos la etapa en que se empezó la profesionalización, como, como le dicen, eh, porque todavía no es profesionalizado, es semi, eh, ¿cómo lo estás viviendo vos? Eh, a mí, la verdad es que yo estuve solo un año en AFA sin que sea semiprofesional el torneo, entonces fue como bastante, no sé, como que no me, no me cambió tanto, pero lo viví mucho con mi hermana, ella juega hace muchos años, entonces, nada, pude ver un gran cambio, pero el cambio no es de un torneo al otro en el que solamente se semiprofesionalizó, que solamente va, hay ocho contratos y demás, el cambio viene siendo desde hace un montón de años, en el que le empezaron a dar más vuelos a los femeninos, que hay periodismo, estás vos, por ejemplo, haciéndome una nota a mí, eh, y así, se fue llevando, 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 hasta llegar a hoy, y falta aún muchísimo más, hasta llegar a un fútbol realmente profesional, femenino, en donde yo jugo ahora, pueda vivir de esto, mi obligación sea ir a entrenar, y nada más, pero bueno, todavía no llegamos a eso, pero apunto a que, que lo hagamos en algún momento. En el campeonato tuviste, fuiste a tirón en la mayoría de los partidos, ¿qué partido te marcó, qué partido dijiste, bueno, acá aprendí mucho, el que más te haya marcado, ¿qué recordás? Y, sin dudas, excursionista, sin dudas, alguna, o sea, ese partido, sentí que, que pude jugar, muy bien, que, que pude entenderme, con mis compañeras, que hicimos, jugamos a un fútbol, lindo, fútbol, lo que, a mí me gusta, jugar, pude, meter un gol, nada, estaba todo muy bien, y bueno, también aprendí un montón, porque al final terminamos perdiendo, se nos dieron vuelta al partido en diez minutos, no sé, nos echaron una compañera, salí de la cancha, íbamos ganando dos a cero, y terminamos perdiendo tres a dos, tuvimos muchos conflictos con la Barra Brava, de excursionistas, nosotras y las compañías de excursionistas también, y creo que ese partido aprendimos todas un montón, fue un vestuario en el que entré y entramos todas angustiadas, tristes, enojadas, no podíamos creerlo, con impotencia, porque también sentimos que no había sido justo la manera en la que se dirigió, y nada, creo que ahí todas crecimos como compañeras, como jugadoras, de apoyarnos una a la otra, y salir adelante, y después, el principio de este año, contra Rosario, aprendimos un montón también, nos fuimos hasta allá y lo empatábamos, tuvimos un viaje muy largo en donde convivimos más o menos, un día entero, y nos fuimos con un punto que era re valioso, el partido se frenó durante 20 minutos, estábamos frías, estábamos ansiosas, que había que mantener el resultado, que Rosario se nos venía, y cuando terminó el partido, que fue el pitido final, fue un desahogue, todas juntas, y ahí fue como dijimos, bueno, vamos para adelante con esto, hasta donde sea, y creo que ahí, esos dos fueron partidos, bisagra, para crecer. ¿Cómo recordás el partido de excursio? Porque nada, me acuerdo que fue, fue un fío momento, me acuerdo, post partido, ¿cómo lo recordás vos? La verdad que fue muy raro, o sea, ya desde antemano, no pudimos llevar gente, ni familiares, ni compañeros, ni amigos, a mí me fue a ver, a mí muchas amigas, mi hermana, todo, pero fueron a la tribuna de excursionistas, fue un partido en el que, a mí me reputearon, o sea, era rubia, hija de todo, y me escupieron, y qué sé yo, y la verdad es que no, no me había percatado, hasta que el día siguiente, me escribió una periodista, y me mandó videos de un chabón, diciendo un montón de cosas, y después cuando salimos del, del vestuario, que había un cordón policial, y nada, era raro, tipo, no sé por qué había un cordón policial, ¿me entendés? Cosa que nunca había pasado, teníamos que subir al micro, yo quería ir a saludar a mis compañeras, a mis amigas que me habían ido a ver, y no podía, y, no estoy acostumbrada a esto, no, no es el fútbol que queremos, no es el que nos gusta, no, no, no me siento identificada para nada con ese fútbol, y juego al fútbol. Entonces, no, no está bueno, fue feo, sinceramente, podríamos habernos ido con, un resultado triste, muy triste, pero sin toda esa violencia que tuvimos que vivir. ¿Querés que eso fue, muy de fútbol masculino, ese tiempo de violencia? No sé si de fútbol masculino, pero sí la violencia machista, o sea, eran hombres, escupiendo mujeres, porque juegan al fútbol, o sea, entre compañías, entre colegas, digamos, jugadoras de curso y jugadoras de DF, no había ningún problema más allá de los futbolísticos, una patada, lo que sea, tampoco estoy a favor, pero sucede. Ahora, ellos estaban desquiciados, o sea, desquiciados, completamente, ¿no? Creo y considero que a la jueza, se les fue, a las juezas, a las tres, se les fue de las manos el partido, y tendrían que haber hecho algo, o sea, como sucedió en el Racing White, que la jueza escuchó a un hincha diciéndole algo, y lo echó, paró el partido y lo echó, y eso tendría que haber sucedido, pero bueno, lamentablemente la violencia genera miedo, y el miedo para no hacer cosas. ¿Ese partido estuvo, fue con Roberto Echeverría, puede ser? No, no recuerdo contra quién fue, contra quién no, con quién fue, quién nos dirigió. Porque bueno, este partido que hablamos de la White Racing, fue con Roberta Echeverría. Roberta, en el partido de White Racing fue Roberta, sí. Pero no, qué jueza había sido, tampoco me la quiero agarrar con ninguna, ni decir nada, que después me pueda, venir en contra, así que nada, ya está, terminó ahí, y fue un bajón, pero estoy segura que también fue un bajón para la mismísima jueza, o sea, a ellos también le insultaban, le decían barbaridades, o sea, son cosas que están, muy mal, muy muy mal. Hay una compañera, dice, una chica, Lorena Sánchez. Lorena Sánchez. La autoridad. Tenés, sin decir nombres, pero tenés alguna árbitra que diga, uh, que no me toque. Sí, sí, tengo, tengo, hay algunas que, que, que nada, que son terribles, pero, pero bueno, nada, yo creo que también pasa porque no, no hay veedores, no viene nadie a ver los partidos de AFA, ni, ni nada, es como, tierra de nadie el fútbol femenino, como, como quien dice. En el proceso en los que estás hablando del fútbol, ¿tenés alguna anécdota que se pueda contar? ¿De qué tipo? Y que no sé, alguna graciosa que te haya pasado con una compañera yendo, o post partido. Eh, a ver, no sé. Ah, con Rosario. Nos chocó un camión. No. Sí, te juro, estábamos, fuimos, estábamos volviendo, no te puedo creer, esto fue terrible. Estábamos volviendo de Rosario, Rosario, a Buenos Aires, y, yo, y paramos en una estación de servicio. Yo justo bajé a comprar un, a comprar bizcochitos y a tomar mate, a tomar mate, a cargar el agua del termo. Y, y cuando, estoy pagando, escucho un ruido tipo, pum, voy, al micro, y había chocado, con un, nos había chocado un camión. Estábamos todas bien, no había pasado nada, solo se rompió un farol, pero, eran como, era domingo, eran, no sé, qué hora era, re tarde, porque se había, se había suspendido el partido durante 20 minutos, no sé, había pasado de todo. Eran como las 9 de la noche. Llegamos re tarde, a nuestras casas, o sea, estamos en Rosario todavía, y nos chocó un camión. Nada que ver. Y bueno, nada. Va a quedar para, para el recuerdo. Sí, va a re quedar para el recuerdo, pero, fue terrible. O sea, no me lo esperaba. Eso. ¿Cómo recordó? ¿Qué? ¿Qué me ibas a decir? Es una experiencia, es una experiencia rara. O sea, encima de todo lo que nos había pasado, llovía, viaje a Rosario, domingo, el día siguiente, laburar, porque, bueno, o ir al colegio. Pensé que teníamos compañeras que van al colegio. Y, va, nos chocó un camión, nada que ver lo que había pasado. ¿Cómo, cómo recordar los partidos, por ejemplo, con Boca, con River, contra San Lorenzo? Bueno, los tres partidos me tocó jugar, de titular, nada, siempre jugar con los grandes. Ay, mira, a mí me recordaron otra que había pasado, pero bueno, después te cuento. Siempre me tocó jugar con los grandes, y, y nada, contra Boca, jugar contra los grandes es una locura, primero. O sea, contra Boca y River, más que nada, porque, va mucha gente, está llena la tribuna, la cancha, es, es una cosa terrible, o sea, jugar, ahí es, yo me acuerdo que siempre las arengas que hacemos ahí, son, no sé, todos mueren poder jugar contra Boca, ¿me entiendes? Con gente ahí, 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 en la cancha River, todos darían lo que sea, por estar ahí, nos toca a nosotras, entonces es, entrar y dar todo lo que tengamos, y más, para tener un buen resultado, la realidad es que con ninguno de los trece nos dio buenos resultados, con el mejor grande que tuvimos buenos resultados fue la UAY, que hicimos un partidazo, que nos ganaron con dos goles de penal, pero después se les había hecho re difícil hacernos goles, y fue un partido del cual me voy muy, muy, muy contenta, muy enorgullecida, pero, no sé, contra Boca fue cuesta arriba, nos hacen un gol de penal al minuto y medio, que no fue penal, y, y eso ya te complica, porque vos ya, es un segundo de distracción, pensá que en Boca son todas profesionales, que tienen nutricionista, tienen kinesiolo, deportólogo, todo lo que se les ocurra, y nada, no, nosotros tenemos un montón de cosas, pero no, no eso, ¿me entiendes? Entonces es muy difícil jugar contra ellos, de igual a igual, contra ellas, y así, ese fue un partido difícil, perdimos 10 a 0, televisado, fue triste, nuestra arquera Mayra había hecho un partidazo, había atajado un montón, pero, pero no pudimos lograr lo que queríamos lograr, contra River, el primer tiempo fue duro, el segundo fue muchísimo mejor, creo que el primer tiempo lo perdimos como 6 a 0, el segundo 1 a 0, y eso fue buenísimo, y contra San Lorenzo fue un partido raro también, porque, nada, se frenó el partido, empezó el segundo tiempo, se frenó el partido durante no sé cuánto tiempo, porque no había policía que esté vestido como policía, o sea, nada, 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 se frenó un montón de tiempo, entonces tuvimos que estar ahí frenadas, y eso también te saca, y también fue muy difícil ese partido. ¿Cómo fue el momento en el vestuario, cómo siguió el ambiente, el partido contra Boca, que fue una derrota dura, si eres? Nada, nosotras cuando, siempre estamos muy unidas en esas, o sea, no es que, nos echamos la culpa de una a la otra, en esos partidos, la culpa no la tiene ninguna, no es que, porque hubo la arquera, o hubo la defensora, o hubo la delantera, la que no se los goles, o la mediocampista que no marcó bien el pase, o lo que sea, es una cosa de todas, y es para crecer, nosotras decíamos, nunca vas a perder un partido, no es que yo voy a la boca y digo, uh, vengo a perder, no, yo vengo a hacer partido con lo que tengo, con lo que puedo, y con lo que me sale, ahora, no me salió y me gana en justa ley, bueno, me gano, me mejoraré, me perfeccionaré para la próxima, ir, y ver qué le puedo sacar, imagínate sacarle un punto a boca, ¿sabes qué? Fah, alta fiesta. Invictos están, un solo partido, creo que se empató con la UAY, empataron con la UAY, pero después sí, tienen un equipazo, la UAY también, o sea, son todas jugadoras de selección, ¿cómo quieren hacer que todas jugadoras de selección, que juegan contra otros países, en mundiales, en copas, y en todo, compitan con otras jugadoras, que ni siquiera pueden asomarse a vivir del fútbol, ¿me entendés? es como, bueno, hagan una micro superliga, con esos cinco equipos, la UAY, Boca, River, y San Lorenzo, y el resto, bueno, nos sacamos todo, pero si no, es imposible, está muy, muy ahí eso, no tiene, muy desigual, muy, muy desigual, muy desparejo, muy. Bueno, tu hermana, tiene compañeras de selección, ¿te cuenta algo? ¿O te transmite cosas? Sí, mi hermana sí, o sea, yo, igual voy mucho, a ver a mi hermana, o sea, como te decía, soy muy amiga de mi hermana, entonces, voy, y en Racing está Milagros, Otazu, Menéndez, bueno, Otazu, Menéndez, y, ¿nadie más o no? No, nadie más, que yo, no, nadie más. No recuerdo en este momento, si alguien más. Creo que no. Bueno, la cuestión es que están ellas, las conozco. Ah, Juncos. Ah, Nati Juncos, bueno, con Nati es Senado, porque es amiga de mi hermana, con Mili también es Senado, que es amiga de mi hermana, con Milagros también, o sea, con todas he estado en esa, así que, me llevo genial, nos cuentan anécdotas, el fútbol femenino es, un ambiente bastante pequeño, entonces, es como, que todas sabemos todo de todas, o bastante, y, y nada, o sea, no sé, he tenido momentos con ellas, he charlado, son grandes jugadoras, a Mil y yo la admiro mucho, porque encima juegan mi posición, entonces es, nada, como que la tengo ahí, para imitarle algunos movimientos, de lo que sea, referenta, y, y nada, sí, me cuenta, me cuenta todo, Flor, tengo mucha relación, ¿sí? se juntan entre ustedes, compañeras, no yo, Lau Chilever, los Maca Sánchez, con ellas, no tengo relación, Flor en su momento jugó en la UAY, mi hermana, yo era muy chica, y las conocí ahí, pero, pero después no, no, no tuve, no tuve mucho contacto con Maca, o con la Laurina, más allá de, de lo que es Futbolistas Unidas Argentina, que, nada, estamos todas ahí, y, y nada, hablamos, y lo que sea, pero, no es que, no es como con las compañías de mi hermana, que, que por ahí pude irme a, a comer algo. Para ahí terminamos de, ¿sí? Para ahí terminamos de preguntar, que desde el 2010, más o menos, se empezó a hacer una revolución muy importante, de lo que es el género, más que nada por la lucha, de la igualdad, ¿cómo lo vivís vos, desde el deporte? ¿Qué cosa? ¿La lucha del género? Claro. Y para mí, en mi lugar de militancia, es en la cancha, o sea, yo soy súper feminista, y yo milito desde la cancha, jugando en todos los partidos, tengo chicas, nenas, que nos van a ver, como por ejemplo, ¿cómo se llama? Le dije a Gustavo. Bueno, está Isa, y Kiki, están ellas dos, y para mí ellas son, nenas que el día de mañana, van a querer jugar al fútbol, y yo quiero hacer todo, para que cuando jueguen, lo único que se tengan que preocupar, es, de jugar, ¿me entendés? ¿no? De estar luchando, por tener los mismos derechos, que en el fútbol masculino, por ejemplo. Entonces, sí, mi lugar de militancia, hoy en día, es la cancha, yo soy súper feminista, o sea, no sé qué es súper, o no tanto, soy feminista, y hago todo para, para los derechos de las mujeres, los derechos de las jugadoras, y lo que yo considero justo, también. ¿Vos creés que estás luchando, bueno, para, para ellas, para el futuro? Obvio, yo creo eso, sí, que no tengan que, que estar peleando, o sea, yo cuando era chiquita, tenía su edad, me moría por jugar al fútbol, primero tuve problemas, porque mi mamá, mi papá, no me dejaban, y después no había un club, en donde haya otras nenas, donde yo pueda ir, y sentirme parte, de un equipo, tenía que ir y jugar con varones, y los varones, no quieren una nena, en su equipo, porque pasa, no la quieren, son pocos, entonces es difícil, y yo quiero que si el día de mañana, Kiki, o Isa, o quien sea, la nena que venga, quiere jugar al fútbol, pueda hacerlo, y no tenga que irse, a mil kilómetros de distancia, de su casa, la gente, las chicas del interior, esto es un torneo, totalmente, capitalizado, en, ubicado acá, en Buenos Aires, el único afuera, es Rosario, claro, y eso es terrible, ¿por qué las chicas, tienen que venirse, desde sus ciudades, a jugar un torneo, porque no hay otro? A mí me parece muy mal eso, o sea, debería ser federal, sin duda alguna, entonces sí, yo lucho por eso, todo el tiempo. Escuchando la entrevista, con Campo Gómez Ares, me acuerdo que, que dijo, que la habían excluido, de varios torneos, por ser mujer, ¿a vos te pasó eso? No, por suerte, a mí nunca me pasó eso, pero, porque yo, en mi adolescencia, digamos, cuando tenía 11, 12, 13 años, jugaba al hockey, y el hockey, entre mil comillas, o sea, ¿y está teotipado como mujer? Para mujeres. Es para nenas, supuestamente, entonces yo no tenía drama, pero sí conozco gente, que sí ha tenido, sigo conociendo casos, de nenas, que mueren por jugar al fútbol, y sus papás no la dejan, y me encantaría sentarme, hablar con todas esas personas, y decirle, chicos, basta, los deportes no son de hombre o mujer, son deportes, y hacen bien, son sanos, fin. De acá, al momento que te toque retirarte, ¿cómo pensás que puede ser el fútbol femenino? Y mirá, yo tengo 20, no sé a qué edad me retiraré, pero... 17 años te queda más o menos. Uf, 37 decís. No, 17, sí, sí, 37, claro. Y la verdad que yo espero que ya sea profesional, que sea federal, que sea igualitario, que no sigan existiendo problemas como, que no siga existiendo la desigualdad, que yo diga, uh, voy a jugar contra Boca, complicadísimo, ¿no? Que sea de igual a igual como es la liga del fútbol masculino, que no es que viene Boca contra cualquier equipo de menor jerarquía y pierde seguro, ¿no? Acá todos le hacen partido a todos, y yo espero que eso suceda, pero no de acá a 17 años, espero que suceda acá a 5, ¿me entendés? Y así ir creciendo. Yo, hoy las cosas que se me van planteando, como por ejemplo, si puede o no participar una chica trans en el torneo, si el fútbol femenino debe ser totalmente profesional, el marketing, qué sé yo, son las cosas, son los problemas que se plantean hoy en día en el fútbol femenino. No sé qué problemas se van a plantear el día de mañana tampoco, pero hoy en día espero que sea federal, feminista, obvio, inclusivo, para todas, que haya juveniles, qué importante que es que haya escuelita, juveniles, edades, todo, que las que somos de primera le enseñemos, bajemos a enseñarlas a las más chicas, como sucede mucho en los clubes de varones, en el fútbol masculino, y así ir enseñándoles, si yo agarro a una nena de 7 años, y le empiezo a dar con la pelota, pegarle con la izquierda, pegarle con la derecha, pegarle con la izquierda, se le pega así, se le pega así, a los 19, a los 20, como tengo yo, va a ser una bestia. No le van a tener que estar explicando las cosas que tal vez me tienen que explicar a mí, por no haber arrancado los 7 años. ¿Me explico? Y el fútbol femenino va a ser mucho más vistoso, que es lo que mucha gente se queja que no es, vistoso, que no vende. Entonces va a vender. Pero para vender también hay que invertir en el marketing, porque si no invertís, no ganás. Economía básica. Entonces, eso espero también, que la gente que se queja, que hable, que dice muchas cosas, se encontre al fútbol femenino, en vez de llenarse de la boca hablando cosas que le tiran para abajo, que lo intenten remontar, que lo intenten subir, y progresar así. Eso me gustaría que suceda. Del fútbol argentino, ¿no? De las que juegan la selección, ¿a quién tomás como referente? Bueno, sin dudas a Flor Don Segundo, Flor Don Segundo y Estefania Donini me parecen las dos mejores jugadoras de Argentina hoy en día. Lamentablemente no están formando parte de la selección, pero bueno, esas son decisiones, calculo que totalmente arbitrales, pero bueno, a mi hermana dice ahí un amigo, a mi hermana obvio, pero en mi posición a Belén Potasa, sin dudas. La he ido a ver jugar varias veces a la UAY. ¿En la UAY la pudiste ver? Sí, sí, sí. Fue compañera de mi hermana también. La he ido a ver varias veces en la UAY y... es una bestia. Me hace acordar, no sé, a Licha López, ponele, no sé a quién me hace acordar, pero es muy buena, me gusta mucho. Cómo juega, cómo piensa, piensa antes de hacer, que es algo que a mí me pasa, me gana la ansiedad, no soy paciente, entonces capaz me pierdo en mi posición o en mi juego por eso, por la ansiedad, la cabeza que te carbura a 3.000, y ella no, está ahí. Y es muy importante una jugadora así en una cancha. Bueno, Anto, te agradezco mucho. Bueno, muchas gracias a vos por todo y por el espacio. No, no hay problema. Un fuerte saludo. Un beso. Chau. Chau, chau. Chau.